Algo de color de rosa Aunque no se les vea Vestida de color de rosa como flor hermosa te sacaste a mi Luciendo tu sutil encanto con tu cuerpo santo te abrazaste a mi Bajabas con amor tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que el jugueteara cuando te canté Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como cabuchosa, como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Y arriba las mujeres Chiquititas Tus ojos, ojitos, traviesos se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta pesos pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo y no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos estos treinta pesos que te voy a dar Vestida de color de rosa Que no escuche, vestida de color de rosa Bonita como cabuchosa, como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Y mucho tienes las de Watt ¡Ay, qué dolor! ¡El aplauso a los que están bailando, que se la están pasando de lo mejor!